¿Quién le da la forma a las ideas de Maritain y llega mucho más allá de Maritain? Es Eduardo Frei primero denunciando o dando a conocer los pensamientos, la doctrina en el Senado y luego lo lleva a la práctica en la presidencia de la República del 64 al 70 y también en la campaña que perdió el 58. Viene entonces la reforma agraria y viene otro cambio muy profundo que se llamó la promoción popular, que fue el empuje a que el sector más modesto del país pudiera tener un sustento que no fuera un beneficio, que no fuera una subvención, sino que llegó al sistema de la autoconstrucción, que hizo mucha autoconstrucción y prácticamente creó en Chile un sentimiento de solidaridad que no existía y yo asistí a muchas, muchas veces asistí a poblaciones que se autoconstruyeron. En la estación central hay varias poblaciones que se autoconstruyeron con esto de la promoción popular. Después vino otro paso que se dio porque cuando mucho se habla de la nacionalización del cobre que está en manos de los norteamericanos, la verdad la cosa es que la primera ley muy resistida también fue Eduardo Frei, que después la profundizó a Allende y también estuvimos de acuerdo y también estuvo parte de la derecha un poco más renovada, pues ya estaba desapareciendo el Partido Conservador y el Partido Liberal. Por lo tanto, hay hitos que hizo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que fue un gran gobierno, además encabezado por un gran estadista, porque la verdad la cosa es ser presidente de Chile, pero una cosa es ser un gran estadista, no es que yo tenga recero ni crítica, no, 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 no es mi estilo, pero evidentemente que era un hombre sencillo, un hombre que no aspiraba a tener lo último a lo que salía, el mejor refrigerador, el mejor auto, no, se compró una casa y en esa casa murió, en esa casa recibió a la reina de Inglaterra, en esa casa recibió a los primeros ministros, por lo tanto, su manera de ser fue esa y eso lo llevó a plasmarlo en el gobierno que hizo, por lo tanto, el aporte que hizo la democracia cristiana en una época, ¿no es cierto?, está visto, está reconocido y el cariño que hoy día todavía tiene la gente por Eduardo Frei Montalva, ¿no?, es una especie de como pensar en un prócer, aquí se era un hombre moderno, en un hombre inteligente. ¡Gracias!